¡Wow! Señoras y señores, perdón ¿Hambre? ¡Sí! Pues hoy les vamos a tener una receta muy chévere Dos cámaras, tenemos increíble, acá y acá, acá y acá, acá y acá Cada vez la tecnología va sumando ¿Qué vamos a preparar hoy, Lorenzo? Dicta casera es... ¡Bah! Lasaña casera Sin necesidad de horno El sartén Un sartén común y corriente, es nuestra herramienta de hoy Otra vez el sartén en la cabeza, señoras y señores Ya nos lavamos las manos, estamos preparando cositas en familia, muy sencillas Si ustedes no tienen horno y nunca se han animado a hacer una lasaña en su casa Porque no hay horno, hoy es el momento de descubrir cómo se hace una lasaña Y queda perfectamente en el sartén Vamos a probar Vamos a necesitar, por acá, vamos a hacer la lasaña hoy Carne molida Carne molida, sí señor La lasaña No, esto es la lasaña Es la lasaña precocida, la venden en los supermercados Pasta de tomate Pasta de tomate, pollo Pollo Eso es cebolla en pasta Cebolla en pasta, pimienta, elicentro Sí señor, es lo único que vamos a necesitar para hoy y el sartén por supuesto Entonces esto es muy sencillo, vámonos de una vez al sartén porque el sartén va a ser hoy nuestro mejor amigo El pollo es un pollo que ya teníamos cocinado Estufa prendida A muchas personas le da angustia ver un niño desde que sepamos que hay que cuidar y hay que estar atentos Siempre atentos de los niños ¿Qué necesitamos? Primero vamos a preparar la carne Entonces le ponemos un poquito de aceite Mientras se va calentando Aquí vamos a tener es la carne molida Y lo que vamos a hacer es condimentar la carne molida ¿Cómo la vamos a condimentar acá? Le vamos a poner Vamos a poner Cebolla en pasta A ver Gira un poquito Espera ya Ya, ya Le vamos a poner cebolla en pasta Uy, es muy íqueda Sí Vamos a ponerle un poquito de cebolla en pasta Normalmente yo le pongo también ajo en pasta Pero se me acabó Entonces le voy a poner es ajo en polvo Pimienta me ayudas a ir echándole pimienta por favor Ya sabes cómo funciona Ya sabes cómo funciona en este aparatico Trae la pepa de pimienta adentro Completica Y este Lo muele Este molino Muele la pimienta Entonces ayúdame ahí por favor A echarle pimienta ahí Mientras yo voy por un poquito de sal A mi papá le encanta la pimienta A mi me encanta la pimienta Le encanta todo lo picante Pero la pimienta lo único que le da es sabor Ya eso no se excede si lo pica Vamos a ponerle salescita Mi papá fue a México Vuelve un picante Y le vamos a poner un poquito de Una mezcla de finas hierbas Sí, eso está perfecto Y un poquito de finas hierbas aquí para darle más sabor Todo esto lo que voy a hacer Vamos a mostrarles acá Lo que vamos a hacer es Mezclar todo esto Vamos a Puede ser de carne, de pollo También se pueden hacer por ejemplo Lasaña vegetariana Voy a aprender Atención Y aquí lo que vamos a hacer es cocinar la carne Vamos a esperar que se caliente un poquito Vamos a poner acá la carne Le tocará a Lorenzo lavar la losa ¿Sabes qué se nos olvidó mostrando los ingredientes? El queso El queso es clave Cuidado Caliente El queso El quesurro Recuerda en el video ya El de la pizza Sí, te dije Quesurro Y para rallar el queso necesitamos Un serruchador A ver, manteniendo siempre la distancia La seguridad Vea, para que esta lasaña funcione La salsa quede muy muy salzuda Muy muy líquida Si no, las pastas nos van a quedar Ritis frotti ¿Tú sabes de qué país es originaria la lasaña? No ¿No? De la misma de la pizza Del mismo país de la pizza Y la pasta De Italia Un poquito más de ajo Y un poquito más de cebolla Como les dije Aquí voy a utilizar un pollo Que me sobró de un almuerzo de ayer Entonces voy a mezclárselo acá Lo que voy a hacer es mezclar carne con pollo Le vamos a poner pasta de tomate No es ketchup Es pasta de tomate Si no tienen pasta de tomate Lo pueden usar como tomates licuados Y mezclarlos con ketchup ¿Más? Sí Porque sabes que es lo importante De esta receta Es que la salsa quede muy muy salzuda Para que pueda ablandar Dentro del sartén La pasta Es un solo un poquitico Mientras todo se mezcla Pero No lo dejen más tiempo Porque se seca Vamos a sacar la carne de acá En otro lado Porque este es el mismo sartén Que vamos a usar Esto vamos a bajarle aquí al fuego Y aquí empieza la magia De cómo preparar la lasaña Vamos a poner una base de carne Lasaña Que cubra esto Aquí le voy a poner otro poquito de carne encima ¿Qué? Crema de leche ¡Qué rico! Aquí si usted tiene queso entajada Lo puede usar queso entajada ¿Sí? ¡Qué rico! Y le voy a poner más carnecita Listo Le vamos a poner otra capa de lasaña ¿Qué? ¿De verdad? ¡Vuelve bien! Y más salsita Más de esta ¡Uy! ¡Qué rico! Ahora sí es una de esta Si no es crema de leche Uno puede ponerle Hacer una salsa bechamel O hay salsas bechamel Que ya venden Tiramos bien todo Y esta va a ser la capa final Entonces le vamos a poner la capa final Vamos a taparla Taparla Pongo otro poquito de crema Crema Y Queso Cuidado Caliente Caliente No sobra a los niños Siempre recordarles Porque siempre están por ahí embolatados Que esto sigue caliente Mucho queso en la parte de arriba ¡Mucho queso! Quiero mucho queso Mucho queso Mucho queso Mucho queso Mucho queso Vamos a echarle ojo Lo tapamos Creo que por ahí unos 15 minutos podría estar Listo Lo tapamos Y esperemos ¡15 minutitos! Y ya volvemos Lorenzo ya pasaron 15 minutos Te lo voy a mostrar ¿Ok? Mira ¿Qué le dirías a esta lasaña Si la lasaña te escuchara? La lasañita te quiero comer Pero te ves hermosa Pues vamos a mostrarles nuestra lasaña hecha en sartén Digna de cualquier comensal Con ingredientes súper sencillos que conseguimos en la casa Lo que más da miedo Es que la pasta quede dura y cruda Pero según esto No, 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 no Nos quedó perfectiviris Se ve poderosa Ay, siempre quiso saber que poderosa Porque dijo con el cuyo peri peri poderoso Dijo con el seno poderoso El que no ayude No come Ay, pero puedo Señoras y señores, perdón Pero mire que se ve hermosa Vamos a ponerla acá Adivina la lasaña Aquí con ingredientes que tenemos todos en la casa Te voy a partir esto Y si el niño lo dice Es porque es así Síganos para más Consejos de comida Dios mío Somos los insaciables Un like por ahí Si hacen la lasaña nos cuentan cómo les va Vamos a almorzar ¿Listo? ¡Chao! Prepáralo con el rey y mucho amor